Pues de la provincia de Toledo a la de Ciudad Real, si usted aún no sabe dónde irse de vacaciones, le vamos a hacer una propuesta. Ideas. Turismo gastronómico por cabañeros y también, ¿por qué no? Hacer una parada en un antiguo almazara que reúna los platos típicos de esa zona. Rodé, tú como siempre, con las manos en la masa, ¿no? Una buena propuesta gastronómica, como yo decía. Así es, Patricia. Ya sabes que a mí me gusta estar en las mejores cocinas y rodeado de toda la cultura gastronómica que tenemos en nuestra región, que es mucha y muy amplia y seguro que nunca acabaríamos de conocerla toda. Por eso, yo estoy aquí esta tarde en la almanzara de cabañeros en Orcajo de los Montes, donde es una antigua almanzara convertida en restaurante que le sirve también de inspiración a nuestro chef. ¿Verdad, Jesús? Todos los platos siempre tienen aceite de oliva de Orcajo de los Montes. Su mayor ingrediente es el aceite de oliva aquí, que tenemos de Orcajo de los Montes. ¿Y qué vamos a hacer hoy para que lo vean los espectadores? Pues vamos a hacer un ajo blanco, ya que estamos aquí pecando a Extremadura y es un plato típico de allí. Vamos a hacer a nuestra manera, es un gazpacho frío y su nombre dice ajo blanco. Vamos empezando. Venga, vamos a ver. Los ingredientes, Patricia. Pues huevo, por ejemplo. Huevo, ajo, patata y huevo cocido. Vamos a echar aceite de oliva. Y Orcajo, luego tenemos vinagre, pepino y pan. Hay que decir, Patricia, que vamos a hacer de un plato dos platos, ¿verdad? Claro, claro. Por ejemplo, aquí vamos a echar el huevo, el aceite y vamos a utilizar también ajo. Y aparte del ajo también vamos a utilizar pan duro. ¿Y sabes por qué vamos a hacer dos platos? Porque casi con los mismos ingredientes podemos hacer ajo blanco y masilla, que es un plato muy típico de aquí de Orcajo de los Montes, que es un poquito más espeso que el gazpacho, pero se puede comer untado en pan, ¿verdad? Mira, se remueve todo, como estáis viendo. Y vamos a preparar ya el segundo plato, Patricia. Mientras vamos removiendo, te voy a dar pistas. Oye, un truco. A mí se me suele cortar, ahora que le estaba viendo al hombre, se me suele cortar cuando pongo aceite y el huevo. Él tiene que tener una mano fantástica, ¿no? No hay peligro de que se corte. ¿Cuál es el truco para que no se te corte? Porque a Patricia de vez en cuando se le suele cortar. No pasa, si se corta otra vez, se vuelve a empezar otra vez, echando otro huevo y empezando a empezar. La práctica, Patricia. Sí, la práctica, un día cae con seis huevos. Y luego a la masilla ya le hemos añadido pepino, vinagre y agua. Y aquí tenemos ya el ajo blanco fresquito y ya nada más que para servir y comer. Vamos a servir. Que para estos calores, Patricia, con la ola de calor que nos está asolando, te lo bebes como zumo casi, ¿eh? Mira, el truco que te decía yo de lo que preparan en aceite. Tenemos carne de venado, que es muy típico de esta zona, que vamos a dar unos consejos para conservarlo mejor, porque utilicéis el aceite no solo para cocinar, sino también para conservar. Eso mismo, pues esto lo que vamos a hacer es almacenarlo. Y entonces, como almacenarlo, le vamos a echar sal, bien de sal, que esta carne necesita mucha sal, poco sosa. ¿Cuánto puede durar una carne que almacene? Primera semana, así un mes y todo, mira. Le vamos a echar ajo, le vamos a echar un poquito de colorante amarillo, le vamos a echar un poquito de pimentón, así. Hay que ser generoso. Un poquito de orégano. Un poquito de cerejil. Esta aquí en la tierra del cajón son siempre generosos, Patricia. Y también le vamos a echar la orel, que está sequito y nada más que aquí. Entonces esto ya coge, y por supuesto, aceite de oliva, que no falte. Oye, y luego... Y todo esto almacenado. Se almacena, se mueve bien y se almacena en la cámara, y hasta para muchos días, nada más que para echarlo a la plancha y lo que queramos. Y luego a la plancha, Patricia, es muy fácil de cocinar. Mira, si te acercas con nosotros, aquí tenemos el resultado del almacenado, como queda cuando lo tenemos en la nevera, y simplemente después es echarla a la plancha, vuelta y vuelta, y a comer. Y, ¿qué podemos acompañarlo? ¿Tú con qué lo acompañarías, Patricia? Bueno, pues esto lo vamos a acompañar con... Bueno, te la ha dado el día de Jesús. Le vamos a dar con cebolla francesa y con pimiento rojo asado, y le vamos a poner una salsa de oporto, por supuesto. Y ya tenemos el plato aquí. Mientras vamos acabando este plato, Patricia, yo quiero que veas unas imágenes del restaurante que es para verlo, porque es un restaurante, pero también le llaman museo. Y te digo por qué. Porque tiene toda la maquinaria antigua de cómo se hacía antes el museo, con su maquinaria, vamos, con todo. Si lo ponemos ahora mismo en funcionamiento, Patricia, volvería, volvería a funcionar. Porque tiene su prensa, tiene su piedra, ¿qué más tiene el museo? Sí, sí. Pues todo, tiene paredes de adobe, tiene las paredes de pizarra, todas se conservan, y nada, pues... Además, cosas curiosas, es un museo que está tan bien preparado que hasta en los lavabos tiene recuerdos antiguos de esta época. Tiene incluso facturas, que en su época, cuando la gente de Orcajo venía aquí a comer, dejaban las facturas de recuerdo y las tenías colgadas y todo. Sí, sí, aquí todo. Aquí hay gente que viene y ve las facturas de sus abuelos, en nombre de sus abuelos, de los vales que les dejaban para cuando dejaban el aceite, de todo hay. Nada, puedes venir a comer, cultura gastronómica. Por cierto, decías al principio, turismo gastronómico. Podéis llevaros aquí una cámara de fotos, igual que cuando vais a ver monumentos y sacar fotos no solo a estos platos, mira que bien han quedado, Patricia con la masilla. Yo voy a coger un poquito, porque tiene una pinta increíble. Esto se puede comer, Patricia, tanto para comer como para merendar a todas horas. Y si venís aquí, no os podéis perder las vistas que tenemos detrás de todo el pueblo de Orcajo, de los montes, que lo mismo que hacéis una foto al plato, al pueblo, y venir aquí a comer todos los productos gastronómicos que también se pueden comprar aquí, que tiene una tendecita especializada y nada. ¿Brindamos un poquito? Bueno, venimos a ti. A vuestra salud, Patricia. Gracias, Rodelinda. Pues continuamos precisamente el programa hablando del Parque de Cabañeros. o sus dirigibles y 충분itos que NO one Que...